bienvenidos al único canal de estadísticas de números de loterías bienvenidos mi gente a la real jaladera para este quince de enero miércoles quince de enero deseándoles a cada uno de ustedes un excelente día que lluevan muchas bendiciones desde lo alto y pedirle al todopoderoso que este día sea maravilloso para cada uno de ustedes como siempre como siempre darle gracias a dios por este nuevo día que nos regala por este por dejarnos ver la luz de este día a cada uno de ustedes como siempre por su fiel seguimiento compartir los videos y por darle like no pierdan la fe la fe es lo último que se pierde la esperanza hay que ser siempre positivo gracias a todos por el apoyo brindado el día de ayer por mis comentarios muchos se tomaron el comentario para ellos y parece que no saben ver lo que es no distinguen lo que es un comentario negativo muchos que hicieron sugerencias se tomaron lo que dije el día de ayer para ellos y pero realmente deben de distinguir de saber lo que es un comentario negativo aquellos que a los que me refería no escribieron aunque están bloqueados no escribieron porque aunque estén bloqueados me salen sus comentarios pero no salen en los comentarios en la caja de comentarios no escribieron porque parece que el sombrero les sirvió no queremos vuelvo y lo repito no queremos personas negativas ahogrense sus comentarios negativos por favor no queremos porque eso trae mala vibra como dicen entonces daña el asunto daña el asunto entonces vamos entonces a siempre siempre está positivos siempre tener siempre pensar siempre en lo positivo nunca lo negativo en lo negativo no se piensa hay que tener siempre pensar siempre en lo positivo para todo para todo entonces vamos a ver rápidamente para hoy cuáles son los números que nos está dando la jaladera para este 15 de enero miren el 03 está jalando al 67 50 25 03 está jalando al 50 67 25 el 99 está jalando al 91 19 parte 3 el 02 que salió en la gana masa recuerden que sin importar en cual lotería haya salido este número de aquí estos son los que están jalando sumando todas las loterías ahí el 02 está jalando al par de 8 24 71 nunca ha salido el 32 queremos felicitar a todos los que en el día de ayer cantaron bingo con ese 82 dos veces en primera el día de ayer y por aquí salió el 15 que nunca había salido miren ese 82 señores ese 82 está jalando al 58 85 y el 0 5 58 85 0 5 nunca ha salido el 0 7 ese 75 está jalando al 52 al 14 y está jalando al 84 nunca ha salido el 37 el 15 está jalando al 14 al 42 y está jalando al 91 miren ese 82 que salió como ustedes saben también en la lotería nacional está en blanco porque es lo mismo que ustedes vieron aquí ya el 82 que salió en la loteca rápidamente mi gente vamos a ver recuerden importante para el canal que ustedes le den like a los vídeos vamos a hacerlo ahora mismo aquellos que deseen claro denle like ahora mismo al vídeo para que el canal siga creciendo entonces miren aquí los números para el día de hoy ahí se los dejo para este 15 de enero ahí están los numeritos para todas las loterías y los paletes lo pueden jugar así mismo como ustedes lo ven aquí como ustedes lo ven aquí pueden jugar así los paletes en ese mismo orden deseándoles para hoy como siempre muchas muchas bendiciones mucha suerte y recuerden moderación con esto de los números bendiciones así es y